Hola, un favorzote, yo sé que siempre les pido que compartan Pero esta vez se los pido más que nunca Estamos a punto de llegar a los 3.000 suscriptores Así que por favor, comparten este video muchísimo, muchísimo Y por todos lados, a sus compañeros de la escuela A sus vecinos, a sus familiares, a sus primos Al perro, al tío, al tío del abuelo, al vecino del perro Por favor, compartan mucho este video ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Si me veo muy ridículo, güey Yo no me voy a dejar los lentes, yo creo No, man, me veo guapo, sin nada, ya lo he visto, o sea Guapura natural ¿Qué onda chiquibaby? ¿Vas a querer? ¿O se va a tirar al perro? Simón, creo que... ¡Holi, boli, querida y te apesta la coli! El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video Vamos a hacer el Ice Ice Baby Porque las redes sociales Súper cargadas de videos de Halloween Y cosas de la fecha Y la verdad, si ya les fastidió esto Pues hay que cambiarlo un poco, ¿no Nacho? Así que vamos a hacer el Ice Ice Baby Para cambiarle un poquito de canal al lado del Halloween Así que vamos a empezar con esto Que se llama Ice Ice Baby Banana Listo, ¿estás listo Nacho? Bien, Nacho, tú ya sabes el juego De hecho, eso es una revancha Porque cuando yo tenía como dos meses en YouTube Hicimos un video así Es más, aquí les voy a poner un pedazo Así que esta es una revancha Y pues vamos a darle a ver qué sale ¿Estás listo Nacho? Simón Simón Holmes se dice Simón Holmes, bata loco Bien Un hielo, Ice Ice Baby Otro hielo, Ice Ice Baby Ah, ok, ya Y el que pierde, que ya no pueda más Pierde, a ver si me vuelves a dar la madre ¿Listo? Y pues de premio trajimos la banana entonces Es como el Oscar esto, respeto Besa la banana Perfecto ¿Ahí está el primer hielo? Verga güey No, todavía Ya hace mucho que no hacían rellitos güey Esta madre rellena con Erico Hashtag no relleno con Erico Aquí güey Oh, oh 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 Oh Oh, oh Oh my Anything baby Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh 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 ¡Que mal que... No mueves. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡De la caja! Es la abierta, güey. Dile, güey, estamos ganando estos hielos. ¿Listo? Ahí, güey, lo más rápido que pueda. Va. Una, dos, tres. Oh. Ice ice baby. Ice ice baby. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Veis! ¡Ay, ay, veis! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué asco! Bueno y ahora con las bananas las vamos a hacer concurso, el primero que cabe gana el punto extra como el desempate. Una, ahora, dos, tres. Ya estuvo, babies. ¡Boom, bitch! ¡Bananero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!